El desempleo en el país, la deuda del Estado, las alianzas políticas para los comicios del 2017 fueron parte de los temas analizados por el presidente Correa en su visita a la provincia de Loja. Enseguida un resumen de sus declaraciones. Desempleo en Ecuador. Fíjense que ahora el gran escándalo es que el desempleo está en 5.2%, el desempleo más bajo de la región. Comparable con el de Estados Unidos. Colombia tiene 8% me parece de desempleo. Entonces, y claro, cada desempleado nos duele, pero para lo que tuvimos que enfrentar, realmente lo hemos hecho muy bien y verá que la historia lo sabrá reconocer. Algunos calculaban que esto nos había costado, créanme, alguien calculó que había costado 800 millones de dólares la organización. ¿Saben cuánto nos costó? 21 millones. Y el retorno es al menos 6 millones por todos los visitantes que tuvimos. Vea, la realidad es que la deuda está en unos 38%, pero como nosotros la calculamos, que es equivocada. O sea, cuando usted compara con países europeos, ellos calculan de otra forma, de acuerdo al manual de estadística del Fondo Monetario. Es lo que se llama la deuda consolidada. La deuda del sector público con el sector privado y con el sector externo. No al interior del sector público. Alianzas políticas. Pero es buena hora que se hagan conglomerados, unidades, grupos, pero ojalá que los une ideología, programas, principios, valores, y no el odio a Correa o los intereses electorales. Jimmy Jairala. Un error garrafal de Jimmy por oportunista, ¿no? Que yo lo voy a venir, mire, no me creo en esto listo ni para psicólogo, pero ya la vida le he enseñado. Yo le pude escribir que tarde o temprano se iniba a Centro Democrático porque no estaban con nosotros por convicción, sino por conveniencia. Gracias. Gracias.